¡Gracias! ¡Gracias! ¡Final! 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 Tiene una estrellita ahora el escudo, la verdad que va a ser algo increíble. La verdad que me voy muy feliz a casa, van a ser las mejores vacaciones de mi vida. Haber nacido acá para mí es una gloria. ¡Soy de todo! Gracias a Saba, a los jugadores y a todo el plantel. Unos genios y próceres entre Riano. Como dice el tango Naranjo en Flor, primero hay que saber su fe, después amar. No, gracias, gracias por dejarlo todo. Por lo que no están, por el viejo, por todo. Los más grandes patronatos. Y atacando patronatos con Thiago, 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 que engancha Babanega, Babanega, pase largo. ¡Le salió al alto! ¡Gol! 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 ¡Arriba patrón! ¡Arriba patrón! ¡Arriba patrón! ¡Arriba patrón! ¡Arriba patrón! ¡Dale campeón! Pasión rojo y negro, toda la noche no es un sentimiento Te quiero conmigo, gritando en el gréla ¡Arriba patrón! ¡Arriba patrón! ¿Y por qué hablan si no saben qué se siente? Arriba, arriba no está muerto quien pelea Si nos caemos, nos levantamos A veces duele, otra no tanto ¡Eros! ¡Viva el amigo! ¡Está campada para el desprendido! ¡Arriba patrón! 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 ¡Esto es hermoso! ¡Es una locura! Juro que recé todo el partido Que gracias por ganar esta copa Que lo felicito Y que ganemos los Libertadores Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss ¡Vamos Patrón! Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada gente como está como loca, la verdad que nosotros también estamos muy contentos Hoy festejamos y mi equipo salió No, es re emocionante, no, no, imposible de hablar, es una emoción La verdad que somos campeones y es una alegría enorme para toda la ciudad y para nosotros Estamos convencidos que se podía dar y bueno, gracias a Dios Tenemos una estrellita hermosa ahora que la van a poner acá que queda para toda la vida Y gracias por ser campeón patronato ¿La copa está en casa? La copa está en casa La copa está en casa Hola, muchas gracias por ganar todo, ¡vamos para libertadores! Y ahí lo vemos, a Quintana el capitán de patronato con la copa argentina en mano Comienza la celebración Contento por brindarle todo lo que ellos nos brindaron a nosotros Que es la copa que quieren ganar todo y la ganamos nosotros ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Soy rojinegro desde la cuna y de Grela sale un nuevo campeón Dale campeón Dale patrón ¡Dale patrón! 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 La que diga a la vida a por vos Siempre voy a to' lado Con lobos y los rapos descontrolados La morroja inés, la morroja inés, la morroja inés. La morroja inés, la morroja inés. La morroja inés, la morroja inés.